Bueno, Carlos, bienvenido. Gracias. ¿Sabes qué? Quiero cortar un poquito el tiempo. Yo he venido para que me enseñes a hacer el chusma, chusma, chusma. Sí, hombre, ¿cómo no? Con mucho gusto. Sí, te sale. ¿Qué precios tienen el chusma, chusma? ¿Qué precios tienen? ¿Por qué tenemos? Pero no es fuente. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Hacer el chusma, chusma. ¿Están preparados? Preparados. ¡Sí, sí, sí! ¡Chusma, chusma! Muchísimas gracias. Gracias. Con todo respeto, ¿no? Mis convienzos ahorita están enfocados en un libro que les va a llegar a ustedes. Este es un libro de agradecimiento. El primer libro de agradecimiento, no es un departamento de quejas, es un libro de agradecimiento de decir a todo el mundo muchísimas gracias a través de anécdotas que me sucedieron durante 40 años como Kiko, como Carlos de Gran o como ambos. Va a haber historias que van a ir plasmadas en el libro donde se van a reír muchísimo. Otras que las va a hacer pensar y otras que van a tener que dejar de leer para asimilar lo que acaban de leer. Entonces, quiero compartirlo con todos ustedes a través de un libro. ¿Cómo te afectó también la muerte de Don Ramón? Mira, los que nos llevaban mejor éramos Don Ramón y yo, Don Ramón y un servidor. Siempre que hacíamos quitas, todo el grupo juntos, nos tocaba en la misma habitación, nos llevaban muy bien, salíamos, conocíamos a la gente, inclusive Don Ramón llegó a subir a autobuses de pasajeros para salir a la gente. Hacíamos cosas así, no locas, normales, decía yo. Pero éramos los que más nos llevábamos. La muerte de Don Ramón, yo tenía que viajar a Cochabamba, Bolivia, y lo fui a visitar al hospital Santa Elena, ya estaba muy mal. Nos pusimos a platicar un rato, después de un rato yo empecé a llorar. Y él me dijo, ya, ya no llores, cachitón. Dice, es más, allá te espero. Le digo, allá con el señor, no te hagas tonto ahí abajo. O sea que estando así, era sensacional. Tenía unas puntadas buenísimas, era un tipazo el señor. Y con los demás me llevaba bien, con todos, inclusive con Roberto Gómez, bola de años, digo bolaños. Me llevaba bien con todos, con el profesor Gerafárez, con la cilindrina, con todo el mundo me llevaba bien. Inclusive, ustedes no me pueden dejar mentir, al ver el programa El Chavo del Ocho, ese alambre invisible que se conecta con el televidente, que ustedes se rieran, era que era una familia feliz, era una familia artística feliz, porque si alguien hubiera estado a disgusto, lo hubieran percatado inmediatamente ustedes. y ese programa, ese programa lo hicimos con todo el entusiasmo, con todo el amor, le pusimos alma, corazón, vida, de todo, y ese programa, por eso, hasta la fecha, a través de Repeticiones, ya lleva 40 años. Quería saber cuál es tu opinión, o sea, porque seguramente tiene que haber, hay una diferencia a lo que fue los personajes reales que nos acompañan todavía, quisiera saber tu opinión. ¿De la diferencia qué? De la serie, ahora en cómics. Ah, no me gustan, las caricaturas, no me gustan. De eso, muy buena pregunta, te voy a decir por qué. El Chavo del Ocho es muy humano, no necesita ser una vecindad, si en un edificio de apartamentos también hay una Doña Florinda, un Don Ramón, un Chavo, un Kiko, una Chelindrina, en todos las, en una, en un lugar residencial, también la señora que se asoma a ver que el carro se compró, el otro, y todo, son muy humanos, por eso han durado tanto tiempo. Pero cuando lo hicieron con mi quita, ya vuelan, se trasladan, se van a Saturno, se van, los deshumanizan totalmente. Y hay algo psicológico que el público lo rechaza. Nunca van a igualar al programa original. Hace algunos meses, la Chelindrina hizo un circo a sí mismo aquí en Ecuador. Mi pregunta es, ya que tú dices que va a ser más o menos un circo de despedida, ¿por qué no lo pensaron hacer unificadamente con los personajes que aún quedan de ese programa que ya lleva décadas? Pienso que fueron una familia más que amigos. Sí, no. No, fuimos amigos, fuimos familia, fuimos todo. Pero las cosas cambian, acuérdate del grupo, los Beatles. Llegan a una popularidad total, tanta, que se desintegran. Algo pasa en el ser humano que pasa estas cosas. Ya Don Ramón tiene más de 20 años de muertos, sería imposible que nos acompañara. La Bruja 31, pues agarra el escoba y también hace como 17 años ya murió. El hermano Chespirito también ya murió. Chespirito, cada que se duerme lo velan, en fin. No, con todo respeto siempre digo bromas. No, 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 pero Chespirito, no, sí, no, sí lo quiere y por eso se lo digo. Pero, pero ya es imposible, está en una silla de ruedas, ¿cómo vamos a juntarnos para despedirlos? ¿Cómo nos vería la gente? Yo los quiero, yo, y no es, ah, otra cosa, no es de mi lado, es de parte, del lado de ellos. Siempre hubo envidias hacia el personaje de Kiko, porque llegábamos, hacíamos giras, por ejemplo, en Chile, 120 mil personas en el estadio nacional de Chile y toda la gente, nosotros estábamos abajo en los vestidores de los futbolistas y toda la gente, Kiko, Kiko, y ahí me daba mucha pena con mis compañeras hasta que Don Ramón dijo, un día va a tirar un estadio este cachetón y se despertó un poquito la envidia, el celo artístico, el celo profesional, ese tipo de cosas y bueno, ahí me sacaron del programa y luego salió Don Ramón por solidaridad y ahí se desintegra el programa. ¿Esto será una despedida definitiva? Es definitiva, por supuesto es definitiva porque estoy en completas facultades físicas y mentales para poder decirle adiós a toda la gente ¿por qué? porque me voy a vestir de Kiko, me voy a vestir de niño, o sea, mi edad son 67 años pero todavía puedo hacerle a Kiko y bailar y hacer todo eso, tengo que hacer un Kiko dinámico y no un Kiko pasivo, tengo que hacer el Kiko que ustedes están acostumbrados a ver en la televisión y no quiero esperarme a que ya no ya no pueda hacer los movimientos que hace Kiko todo lo que hace Kiko para presentarme y dar lástima. Entonces, ahora que soy en plenas facultades les digo muchísimas gracias a toda la gente por 40 años. he traído a un amigo para que se hagan los pases entonces quisiera ver si me puedes dar la mano Sí, hombre, cómo no, además huele a azufre. Ah, no, perdón. Mira, está bien bonito. ¿Qué pasó, chavo? ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? No, sea grosero, chavo, no sea grosero. No, no lo golpeé. No, no, pero nada más para que despierta. En todo caso, podemos ya hacer las pases. ¿Hacemos las pases? Sí, ¿a quién trae un pase? No. Le vamos a expresar como se dice. No, las pases son hechas. No es por parte mía, es por parte de él. De él. En todo caso, ¿le da la mano? Sí, cómo no. A la cámara. Ahí está. ¿A la cámara o al chavo? Al chavo, a la cámara. Ah, a la cámara.